Bueno, es un placer recibir esta noche aquí en Salto en la Noticia a Carlos Cali Izquierdos. Bienvenido a nuestro canal y gracias por tu tiempo para prestarte a esta visita antes que nada. Muchas gracias a ustedes, es un gusto poder compartir una charla acá. Bueno Cali, etapa de receso en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, estamos de vacaciones, nos queda una semanita más y ya arrancamos con la pretemporada. ¿Cómo fue el año, este ciclo que acaba de culminar para el Santo Laguna deportivamente hablando? Sí, por ahí el primer semestre el equipo no anduvo tan bien, al arrancar el torneo tuvimos cambios de entrenador, lamentablemente. Se fue Luis Ubeldía, un técnico argentino. Luis Ubeldía. Sí, yo lo había tenido ya en Lanús y bueno, arrancamos mal y tuvimos un cambio de entrenador y después vino el que hoy en día es nuestro actual técnico, José Manuel de la Torre y nos costó un poquito acomodarnos. Le empezó a dar la posibilidad a algunos chicos de la cantera y del club y bueno, de a poquito nos fuimos acomodando. Terminamos el torneo malo, pero por lo menos ya teníamos una intención de juego, el equipo había mejorado y en lo personal me fue, dentro de lo malo que fue el contexto del equipo, me fue bastante bien. Fui elegido dentro de los mejores centrales de la liga, hice seis goles en el torneo, uno en copa, entonces. Defensor goleador. Sí, en ese torneo se dio, se dio, sí. O sea, fuiste el defensor que más goles hizo. Sí, hice más de lo habitual, se dio así, pero bueno, obviamente uno quiere que al equipo le vaya bien, después lo que es personal queda de lado, porque si le va bien al equipo, no va bien a todos. Y bueno, después para el segundo torneo se acomodó todo, ya esos chicos con más confianza, con más continuidad, hicieron las cosas muy bien, el equipo la verdad que funcionó, funcionó espectacular durante todo el torneo. Bueno, terminamos en el quinto puesto, metiéndonos a la liguilla, lamentablemente tuvimos un partido malo en liguilla y eso nos condenó a quedar afuera, porque no nos alcanzó en el partido de vuelta, pero creo que nos quedamos cortos en cuanto al resultado, de acuerdo a lo que hicimos durante el torneo. El torneo fue muy bueno y tenemos la expectativa de mantener esa base y poder redondear algo mejor ahora en el torneo que empieza. Cali, la mayoría de tus goles, por no decir todos, de cabeza. Sí, sí, el fuerte de uno, por ahí tengo alguno ahí que me equivoqué y le metí algún zurdazo ahí, que se fueron, que se clavaron, pero por lo general el juego aéreo es lo que uno maneja. ¿Qué otros argentinos hay en el Santos Laguna? Y ahora está Julio Furch, un chico de La Pampa, jugó en Arsenal, en Verano Coro, creo que estuvo en San Lorenzo. ¿Delantero? Sí, sí, el número 9. El número 9 de área. Y después está Emiliano Armentero, que surgió de Banfield y después estuvo como 6, 7 años jugando en equipo de España y ahora lo tenemos ahí de compañero. Muy buenos chicos. Bárbaro. Me comentabas recién, era charlando antes de comenzar esta nota, de que acabas antes de venirte a descansar a la Argentina, nada más ni nada menos que de renovar el contrato con Santos Laguna. Sí, sí, son 3 años que llevo allá, la verdad que han ido las cosas, pese a algún que otro torneo malo que tuvimos, fue todo bastante bueno, mi rendimiento, la verdad que estoy muy contento por cómo fue, con mucha continuidad durante los 6 torneos tuve la suerte de salir campeón, me siento la verdad que muy querido por la gente, entonces fue de mutuo acuerdo, el club me lo propuso y yo instantáneamente no lo dudé y llegamos a un acuerdo muy fácil porque tanto mi familia como yo estamos muy contentos por lo que es el club y lo que es la ciudad, la gente nos trata muy bien, no hubo forma de rechazar. Nos contabas que tenías un año más de contrato y renovaste por 3. Sí, sí, ahora me quedan, ahora arranco en julio con 3 años más de contrato, era alargar algo que se veía venir, entonces ojalá que me toque jugar muchos años más en ese club porque... Te sentés como en tu casa. Sí, sí. Como si estuvieras en compañía aquí en Santos. Exacto, como en compañía, como me tocó en Lanús en su tiempo, un paso corto en Atlanta, pero gracias a Dios en los clubes donde me tocó estar me sentí muy cómodo, me ha tocado encontrar gente muy buena en todos los lugares que estuve, entonces soy un agradecido de todo eso. Cuando hay esa buena onda, cuando hay ese ir y vuelta entre club, dirigente y jugador, también significa que vos te lo ganás como buena persona, supuestamente, ¿no? Con conducta, con disciplina y demás, ¿no? Sí, yo me entrego, me entrego al máximo, la verdad que en ese aspecto nunca me he guardado nada, me pude equivocar, me pueden salir las cosas mejor un día que otro, pero me entrego al máximo y siempre con respeto, siendo amable, como digo siempre, hago lo que tanto me gusta, lo que soñé de chiquito, entonces lo mínimo que debo hacer es eso. Hoy en día los futbolistas somos un espejo, los niños nos miran mucho, nos copian muchas veces, entonces tenemos que dar ese ejemplo y bueno, somos responsables de nuestros actos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces, hablaste de tu familia, a propósito, ¿cómo se compone tu familia hoy día? Tengo una mujer, que no estamos casados, pero es prácticamente lo mismo, estamos hace 8 años juntos casi. ¿Argentina? Sí, es de la nula, conocí cuando estaba allá y bueno, tengo un nene, Santiago, que nació cuando los 6 meses que llegué a Torreón. Es mexicano. Es mexicano y una nena ahora que nació hace 4 meses, Catalina, también mexicana, así que muy contento. Muy contento. Bueno, bueno, ¿viven en qué lugar de México? Torreón se llama la ciudad, queda en el estado de Coahuila, es un estado al norte de lo que es el país. Futbolísticamente, también me decías que el fútbol mexicano a nivel mundial hoy está entre las 4 o 5 mejores ligas. Sí, la liga la verdad que se ha hecho muy fuerte, por el hecho de que los dueños, o sea, que los clubes tengan dueños, hacen que cada uno lo administre como su empresa, entonces quieran obtener ganancias y hace que la liga esté muy bien. Se maneja de primera, la verdad que los estadios son todos espectaculares, los eventos que realizan son muy buenos. Allá la gente va a ver un espectáculo más que bueno, que obviamente lo viven con pasión, les encanta el fútbol, pero no por ahí encontramos el hecho de lo que pasa en el fútbol argentino, por ahí ahora no se puede jugar con público visitante por hechos violentos, en cambio allá te encontrás con, vas a una tribuna y te encontrás con simpatizantes de distintos equipos, mezclados, mezclados, sin ningún problema, cada uno tomando su cerveza, disfrutando de lo que es el espectáculo realmente. Qué bueno realmente, qué bueno que toda esa violencia de la vida no se tralade a los campos de juego, cosa que lamentablemente, como bien decís, ocurre acá. Sí, hay sus casos, hay sus casos, hubo episodios, pero la verdad que son minorías, tal es el punto que por ejemplo hubo a nuestro estadio y no hay un solo alambrado, la gente está a metro donde estamos nosotros y jamás o muy pocas veces pudo haber pasado algo. ¿Cómo te trata la gente en la calle? ¿Te deja salir en familia, te deja vivir tranquilo, te piden autógrafos a cada rato, te piden selfies? Sí, lo normal, hoy en día con el tema de que todo el mundo tiene un celular con una cámara de fotos, por ahí se da mucho eso de que te pidan una foto. El mexicano, en la zona que vivimos nosotros, son muy respetuosos, muy amables, muy cariñosos, entonces realmente lo vivimos de una forma muy linda, porque nos toca ir a comer a algún lugar, salir a pasear con la familia y sí se acercan, pero siempre respetando los momentos de uno. O sea, te dejan vivir. Sí, sí, sí. Nivel del fútbol mexicano en general, y cuando digo nivel del fútbol mexicano en general, hablamos ya tipo selecciones, ¿no? ¿Qué pasa con México, con las selecciones? Ha tenido muy buenas campañas, muy buenas copas de América, ha hecho muy buenos mundiales, pero también ha desaparecido por momentos. Sí, sí. En sí, yo creo que le ha costado pasar el filtro ese donde están las grandes potencias mundiales. Siempre lo vemos llegando a cuartos de final, a octavos de final de un mundial, pero le ha costado dar ese siguiente paso. Lo que pasa es que el gran nivel de fútbol, a lo mejor que hay en la liga mexicana, tal vez se lo estén dando ustedes, ¿no? Cuando digo ustedes, me refiero a todos los foráneos, los extranjeros que van a jugar ahí. Llegan muchos extranjeros muy buenos, lo que ha hecho obviamente que el nivel de la liga mejore, mejor obviamente. El futbolista mexicano también es muy bueno, tiene muchísimas cualidades. Y si vamos a comparar con los equipos que hay en la CONCACAF, creo que está muy por encima del resto con Estados Unidos, por ahí están parejos. Pero después México ha ingresado creo que en casi todos los mundiales, no tengo el dato preciso, pero si se ha quedado afuera, se ha quedado afuera en muy poquitos. Entonces, domina muy bien la CONCACAF, lo que hace que por ahí no tenga esa competencia que tenemos nosotros. Para poder llegar al mundial. El lado claro del continente. Entonces, uno lo ve y lo ve siempre rankeado entre los 15 primeros países del ranking de la FIFA. Entonces, están trabajando muy bien y están creciendo mucho. Ojalá, porque me toca vivir allá, me toca que mis hijos sean mexicanos, ojalá que puedan seguir progresando y que se encuentren disputando fases finales de los eventos importantes. Cali, en algún momento sonó tu nombre para la selección argentina, no recuerdo en cuál. ¿Vos tuviste conocimiento de eso? ¿Hubo algún acercamiento, alguna persona que te insinuó algo? No, a mí en lo personal no, uno por ahí sí se entera por lo que dice el periodismo. Yo me preocupo por hacer las cosas bien en el club, de mantener mi nivel, de ir mejorando, porque obviamente siempre se puede mejorar. Y después lo demás se dará, obviamente, mi sueño. Y voy a tener ese sueño hasta el día que me toque colgar los botines. Pero por el momento lo veo muy lejos, lo veo difícil. Hay que ser conscientes, no miran tanto a la Liga Mexicana. Ahora ha sido el caso que hubo un par de citaciones que llevaron a Guido Pizarro, que fue en Tigre, en un contención. Iván Guzmán, que también está atajando ahí. Y ahora para esta, San Paoli llevó a Guido Rodríguez, en un contención de Tijuana. Pero después, realmente es muy difícil competir desde la Liga Mexicana a la Liga Europea, o mismo acá el fútbol local. Yo creo que en el caso de tener que citar a un central, miran más al fútbol local que a una liga como la nuestra. ¿Intentos de nacionalizarte para jugar en la Selección de México? Hubo ahí, pero también todo en base al periodismo. Yo en su momento me iba a nacionalizar porque la regla de la Liga permitía cinco extranjeros y los extranjeros que cumplían dos años teniendo hijos en México podían naturalizarse. Entonces, al naturalizarte no ocupabas cupos. Cambió la regla y ahora ya no son cinco extranjeros, sino que son diez extranjeros. Ahora cambió a nueve extranjeros. Pero tanto el naturalizado como el extranjero ocupan cupos como extranjeros. Entonces ya no tenía sentido hacerlo y en algún momento el periodismo me preguntó si lo haría para jugar en la Selección Mexicana y realmente, si hay algún contacto real o algún interés, no tendría ningún inconveniente. Al contrario, sería un orgullo poder vestir la camiseta de un seleccionado. Perfecto. Lesiones, ¿cómo te trataron las lesiones? Gracias a Dios toqué un madera. No, gracias a Dios muy bien. Hace rato que vengo, creo que desde que me tocó arrancar en Atlanta, antes de eso sí venía un año, un año y medio con lesiones, muy difícil. Creo que en parte por eso tuve que ir a Atlanta para agarrar ritmo, para empezar a mostrarlo. A partir de ahí nunca tuve una lesión de gravedad. Si fueron, fueron golpes. Que como mucho me he perdido un partido, pero después he tenido mucha continuidad a lo largo de mi carrera. Un defensor que, si tenés que elegir esta noche, un defensor del mundo de tu puesto. Y hoy Sergio Ramos creo que es jugador a seguir, es completo, tiene todo lo que necesita un defensor o un jugador de fútbol, lo tiene todo junto a Sergio Ramos. ¿El mejor del mundo? ¿Ronaldo o Messi? No, yo voy para el lado de Messi. Es maravilloso lo que hace dentro de las canchas. A nosotros nos parece cotidiano, nos parece normal, nos parece fácil porque con la naturalidad que él lo hace. Pero te puedo asegurar que nosotros que jugamos al fútbol no encontramos otro fenómeno que pueda resolver la situación de esa forma. Cristiano Ronaldo es un monstruo increíble. Como goleador, más de área. Sí, como todo. Como ejemplo a seguir también para los que sueñan ser futbolistas. Porque él se ha perfeccionado durante toda su carrera, no ha dejado nada al azar, él se ha preocupado por todo, entonces hay que reconocerle eso. Es una bestia, pero si me vas a elegir entre uno y otro me quedo con Messi, sin decir que el otro no sea excelente. ¿Qué le falta a Messi para ser como Maradona? Para ser como Maradona creo que no le falta nada, no necesita ser como Maradona. Él es Messi, Maradona es Maradona y hay que dejar que cada uno haga su vida, su carrera. Ojalá que pueda ganar. Digo por eso de ponerse el equipo al hombro que tenía Diego. Bueno, pero Messi también, por ahí de otra forma. Messi lo hace más agarrando la pelota, tratando de jugar. Maradona no me tocó verlo tanto, pero sí como que tenía otra personalidad que arrastraba de otra forma. Pero vos lo ves, pobre Messi, viniendo a jugar con la selección y bajando a buscar la pelota atrás de mitad de cancha, tratando de hacer todo. Ve que sufre como ninguno porque no saben las cosas. Y sin embargo no es poco haber llevado dos finales de Copa América, final de un Mundial, que fue lo que hablábamos después de México. Que le costaba pasar ese filtro donde están las mayores potencias. Y bueno, Argentina le tocó contra Alemania, terminaron 0 a 0 un partido en 90 minutos. Y estuvo a nada de ganar ese partido. Entonces, ojalá hagan el Mundial, que es lo que todos pretendemos que le falta a Messi para igualar a Maradona. Pero cada uno ha hecho grandes cosas y incomparable e injusto. Bárbaro. Cali, ¿un técnico que te haya marcado en tu carrera? No. O si hay más de uno, lo mismo. Sí, va a ser injusto porque de todo sacó algo. Pero Caicinha, Sube el Día, han sido dos personas muy importantes. Bueno, Guillermo Barros Cheloto también fue el que me dio la continuidad. ¿El Dano? Sí, que me dio la posibilidad de asentarme. Aprendí muchísimo él también. Entonces, no, realmente, tuve técnico muy bueno hasta de Inferiores, hasta acá en compañía. Lo tuve a Dos Móviles, a Pepe Burgio, a Fito Sanquivicio, a Negro Luna, ¿cómo olvidarme de...? Justo te iba a preguntar para el final los recuerdos de compañía. Lo tuve a Daniel Carnero. No, tuve gente muy buena. Bueno, me olvido de algunos, seguro, pero te puedo asegurar que los recuerdo todos mucho. Cali, te agradezco mucho todo este tiempo que nos has dedicado. Te deseamos lo mejor para vos. Te felicito por mantenerte tanto tiempo en un lugar tan difícil, por haber renovado todavía por tres años más. Que sigas sano, que sigas bien con la familia, por sobre todas las cosas. Y, mientras se puede, engordando la cuenta corriente. Tranquila, tranquila. Eso se da solo. Creo que haciendo bien las cosas, trabajando, esforzándose, manteniendo un nivel. Pero bueno, sobre todas las cosas es lo importante de lo que dijiste. Estar bien con la familia, que eso a uno lo deja tranquilo de la cabeza para poder desarrollarse en el resto. Y después, bueno, Dios dirá hasta cuándo, hasta cuándo manteniéndome en ese nivel, hasta cuándo jugando al fútbol, ojalá que sean muchos años más. Pero bueno, por lo pronto, en las vacaciones, nos toca venir acá al pueblo, disfrutar de amigos, de ver cómo anda todo y bueno, eso te deja tranquilo también. Gracias, Cali, Boronín. Muchísima suerte. Gracias a usted. Gracias.